¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí es camarada MinTunTun, señores, estamos de nuevo con Tomb Raider, aquí nos quedamos en la tumba que nos dieron un logro por acechar esta pinche... ¿Cómo se dice? No acechar, por robarnos esta pinche tumba. Y ahora sí ya vamos a... ¡Ay, güey! ¡Uhú! Y ahora sí ya vámonos a... Espérate, creo que aquí dejé mi arma. Oh, no, no, no es. Ahora sí ya vámonos a llevar el pinche radio transmisor que tenemos que llevar. ¿Verdad? Porque si no, don Frijolín, el que se está muriendo, no se va a recuperar. Ok, llévate una pinche antorcha, culera. Y para acá abajito había otro caminito. Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Ahí va el botón con su libro bajo el brazo. Ya no me acordaba. Falta que me salga un puto lopo aquí. Dice, pulsa para ver la sububicación. Ah, güey. ¿Era ese? No, era este. ¡Qué pendejo! Dice, ve a lo alto de la cascada, dice. Puta madre, entonces aquí no hay nada. Ok, a lo mejor es un atajo, señores. Puede que sea un atajo. No, me llevó a donde mismo, creo. Ah, huevo. Ya vi, ya vi. Vámonos, vámonos, tío. ¡Qué peta, qué peta! Instinto de supervivencia. Ya te vi, ya te vi, instinto de supervivencia. Pinche tornado se me olvidó. Un montón de cajitas ahí, pero no hay pedo. Súbete, mija, súbete, súbete. Vámonos, vámonos, a la esquinita, a la esquinita. Vamos, 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 poco a poquito. Ok, aquí no se puede. Entonces tengo que brincar hacia acá. ¡Y RÁGATA! Cuélgate como chango. Sube, mija, sube. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Oh, oh, oh! ¡Muerte! Cuidado, cuidado. Me he quedado, me he quedado, pobre. Y aquí ponde brinco, coño. Ok. ¡Oh, oh! La mera pinche cholla, güey. Vamos a ver qué agarramos aquí. Nos dio flechas y balas. Y a esta pinche gallinita que no corres, hija de puta. Me tiene que dar comida o algo. No, no puedo. ¿Por dónde puta voy a agarrar lumbre aquí, señores? Ok, aquí no hay lumbre. Ok, ya la vi, ya la vi. Ok, tengo que escalar y subir, güey. Verga. Pero este güey me va a dar varias cosas aquí. Huevo, el apucho X, a ver qué diario voy a agarrar. A la verga. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo. Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia. Los impuestos están dentro de lo razonable. Y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensar. ¡Jolina macho! Señores, si no me han dicho si quieren que deje los... Pues los cinemáticos o como se diga. Pues de cada cosa que agarre. Porque pues está cabrón. A veces estaba un poquito medio largo. Brinca mi amor, brinca. Voy a que agarro otra cosa. Entonces aquí brinco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, agárrate, agárrate! ¡Ay, güey! Aquí encontramos más cositas. A ver, ¿qué encontramos? ¡Agárrale con X! Una especie de mortero. Usado seguramente para preparar hierbas medicinales. ¡Jolines! Ok. Hierbas medicinales. No me dio nada eso. No me dio nada eso. Entonces tengo que ir... Ok. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Brincale hacia allá. ¡Ay, güey! ¡No, agárrate, güey! Agárrate. Ok, ok, ok. Aquí es donde voy a agarrar lumbre. A ver. Agarra lumbre, mija. Quema a este chiripiorca que está aquí. Y también nos falta una por allá, güey. Que no sé cómo puta la vamos a quemar. Ay, güey, cuidado. Te metes al agua, cabrón, que vas a valer camote. Ok, vente con papi. Y aquí quemamos a este chiripiorca. Y listo, se nos cae otra cajita para que nos den más cositas. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Entonces, subo aquí. Subo acá. Me huevo. Entonces, brinco hacia allá. Y aquí le ponemos tributo. ¡Oh, yeah, baby! Dos estuatillas de tributo. Entonces, por aquí no puedo subir. ¡Agua! ¡Sí, se me ha... ¡Ah, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pensé que se iba a caer la culera. ¡Brincale! ¡Agárrate! ¡Eso! ¡Agárrate con esa putada que traes ahí! Allá puede que haya algo, ¿eh? No he ido para allá. A ver. No, pues no hay ni madre. ¿Aquí habrá algo? ¿O no fue donde... ¿Dónde caí? Ok, aquí no hay nada ya. ¡Avenage! ¡Sube, mija! ¡Sube, sube! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Agárrate, agárrate, agárrate, agárrate! ¡Cuidado! Ok. ¡A la madre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Puchale, X! ¡X! ¡Te vais a caer, hija de tu puta madre! ¡A huevo! ¡Te voy a recibir de un cachetadón, idiota! Vale, te aviso cuando la tengas en mis manos, tío! ¡A por ella! ¡Por favor! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡A la verga, güey! ¡Ese güey que... ¡Muérite, muérite! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Vierga! ¡Muérite a la verga, cabrón! ¡Uy! ¡La puta! ¡Tuvo que haber muerto, güey! ¡No mames! ¡Le pegué como 20 flechazos, güey! ¡No algo pito! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¿Cómo que vamos, equipo? ¡Vamos, Tuntún! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy llena, voy llena! ¿Y por qué ballena? ¡Porque ya comió! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche chiste mamón, Tuntún! ¡Ni tú te lo crees, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Ya tengo casi mil para armar otra putada! ¡Uy! ¡Cuidadito! ¡No te apagues computadora! ¡Que tú eres mi mejor amiga ahorita! Ok Esto me da mala espina A ver ¡Jolines macho! Minus, hija, tú no te da frío No te resfrías No te mojas las patas ¡Te anda a apestar esas patas! ¡Que Dios! ¡Ay, la cámara waterproof, eh! Por cualquier cosa, señores La cámara Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico Ahora, Alex Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? ¡Oye! ¡Vaya! ¿Quién es esta monada? ¡Ah, es guapa, eh! ¿Eh? ¡Muy guapa! ¡Alisa! Es mi hija ¡Oh! Tiene catorce años Y es más lista que tú Típico pervertido Debe de haber salido al padre No le des todo el mérito Sí, vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Salido al padre ¡Qué bueno! Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche, Grimm Típico don Ramón Ahora estoy contigo Estaba en el lago Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota Nos vemos en la cena Típico borrachito Típico borrachito Se la va a coger Casi los cachan ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias ¡Mamasita! Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y ábrele la tripa así Vale, lo tienes Por Dios, corta ¡Corta! 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 Típico pendejo ¿Va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo de fama mundial Yo descubro Especies raras de peces No mato a especies raras de peces Ya sé que solo es un pez Todo va a ir bien El otro grandulón se queda viendo como ¿Qué pedo contigo? Estas malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam No hacer la cena No te ofendas, Jonah Es lo que quiere el público, Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos lo que buscamos Necesitamos esto Te hagas pendejo, güey ¡Órale! ¡Corta desde arriba! ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición ¿Quién puto es Gordon Ramsay? Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 4 A acción Bien Ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Falta que se corte la mano el puñetero este He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del terreno De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos Tenía cinco años Fue mi primer hallazgo Sí Tienes un gran instinto Tienes un gran culo, mija Eso decía siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Un hombre puñetero que murió no sé cómo ¿Qué pasó con los papás de... Si alguien sabe, si no nos déjemos lo sabré en la cajita de comentar Mira, le están viendo las tetas Nos acercamos a la tormenta Bueno, pase lo que pase Y lo superaremos Quiero saber qué pasó con los papás de Lara O Sara, o como puta se llame Aguas que se viene el amanecer A ver, aquí encontramos algo Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX A ver, a ver, girar Típica moneda A ver, que alguien sabe japonés que me traduzca ahí, por favor A ver, agárrala aquí Oh, estas son balas A ver aquí qué hay No, de aquí vengo, de aquí vengo Entonces tengo que ir por allá Acá hay algo, aquí hay algo Tesoros del GPS, uno de... Puta eso que está aquí en el suelo A una botella Oh Aparta esa arma ahora mismo ¿Cómo puta tengo que... ¿Todo esto lo tengo que matar? Ah La cagué, creo, señores, la cagué. La cagué, la cagué, la cagué, muérete, gilipollas, la he cagado, tío. ¿Cómo puto voy a matar a ese güey? Ay, no mames, ¿en serio que ahí es justo donde estaba yo ahí? Muérete, puñetas. No, ya la cagué y bonito, güey, la cagué y bonito, señores. Lo único que puedo hacer es dejar que me maten y ya. Uy, 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 me han matado, me han matado, tío. Entonces lo que tengo, que puta tendré que hacer ahí, señores. Pulsa para atorbir a un enemigo que esté enfrente de ti. A ver, ¿cuál será el plan aquí, señores? Tengo que pasar aquí a huevo. ¿Será que tengo que apagar la luz? Ya valió, verga. Ya valió, verga. No, mateme, ya valió, verga, ya valió, verga, güey. O no, o no. Asómate, gilipollas, asómate. ¡Muérete! ¡Muérete! Ok, ahora, ahora me ataca el de la metralleta, güey. Ok. Aquí pon de puta, me voy. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Corre, 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 corre. ¡A la madre! ¡Uh! Aquí me voy a esconder, aquí me voy a esconder. ¡Uy, uy! Cuidado, cuidado, que estoy bien herida. Estoy herida. No hay aquí nada que me pueda yo robar. ¡Ya, ya iba yo a quittear, señores! No sé cómo lo iba a hacer, pero yo iba yo a quittear. No hay nada por acá afuera que digas que me sirva, a ver. No, no hay nada. Más que los cuerpos. Aquí, ¿qué hay? No hay nada. Oh, sí, mira. Oh, es balas, balas, balas. ¡No te apagues, computadora! La gente va a decir, es que no sabes jugar. Ya sé que no sé jugar, pero... Bala, estoy llena, güey. Vale, pito. Responde, computadora, tía. ¿Qué? ¿Está jalando? ¡Uy! ¡Jueputa! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Para arriba, tía! Con cuidado. Ya saben que estoy aquí, güey. ¿Dónde están esos putos, güey? Entonces me vengo por acá. Galería de imágenes desbloqueada. Otra vez la misma puta moneda. ¿Esto es lo único que me van a dar o qué? ¡Oh, pégale un empujón! Lo siento. ¡Muere! Asómate, hijo de puta. A la verga, ¿quién me dispara? ¿Dónde está ese gilipollas? No lo miro, eh. No lo miro. Oh, ya lo vi, ya lo vi. ¡Muerte! ¡Muerte! Uno en el culo. ¡Órale! ¡Para abajo, vámonos! Ya no miro a nadie, ya no miro a nadie. ¡Uy! A ver si hay algo por aquí. Vamos a ver si hay algo. ¡Ah, huevo! Tenía que haber algo, ¿eh? Aquí hay otra madrecita. ¡GPS! ¡Un GPS! Aquí no puedo subir. Pero... Puedo subir por este lado. Aquí hay más flechitas. Ya voy lleno. ¡Uy! ¡Oh yeah, baby! Entonces, ¿pa' dónde tengo que ir aquí? A la guerra. Pues ya estoy aquí, cabrón. Escúchale agua, ¿ok? Busca la consola de comunicaciones, dice. ¡Uy! Está helada. ¡Uy! ¡Mi amor! Se están con... ¿Cómo has de tener los pezoncitos ahorita? Bien paraditos. ¡Uy, uy, uy! Con cuidado. ¿Esto qué es? Para bien o para mal, ahora sigo al padre, Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama a su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí, será gracias a él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. Somos los putos amos, tío. Tengo que cerrar esta madre de gas. Vamos, vamos, mija. Cierrale, cierrale a huevo. Cuidado con la rata. Cuidado con la rata. Que se la está, se la está pinche. Se la está chaqueteando un huevo, que pedo. Seguramente es para el generador. ¿Cómo narices vamos a subirlo por las escaleras? Buena pregunta. Vamos a dejarlo aquí de momento. ¿Podemos venir a Lula? ¿Está más adelante? Muy bien. ¡Jolines macho! Ok, dice que le disparo yo en las piernas. Ahí está. Con cuidado. Con cuidado que vamos a agarrar nuestras flechitas. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Oh, mira, ¿eso qué es? Oh, lo tengo que quemar. ¿Pero dónde puto voy a agarrar lumbre? Ok, aquí hay lumbre, aquí hay lumbre. Dame lumbre, que voy a quemar una bandera, coño. Esta se va a quemar. Adiós. ¡Jolines, no creyente, a huevo! Desafío completado. Ok, entonces tengo que ir para acá arriba. Pero hay que ir por unas cositas. Acá abajo, a ver, aquí qué. Agarré cosas. No hay nada más. A ver, vamos a abrir aquí. Aquí me debe haber algo también. Oh, me dieron chucherías de esas madres. Ok, la puerta no se puede abrir, señores. Así es que vámonos. Vámonos, peta que peta. Nos vamos para arriba, tío. Nos vamos para arriba, vámonos. Putiza, pero camina bien, cabruna. ¿Por qué vas así agachada? Esta puerta está cerrada. Verga, güey, la cambié. Mi arco, yo necesito mi arco, güey. Cuidado, mi amor, cuidado. Ese cristal parece frágil. No, no, no pasa nada. ¿Qué tengo que quemar? ¿Me la llevo conmigo o qué? Me la voy a llevar. Vámonos. Ay, la dejó la cabrona, güey. O sea, me dieron varias por si dices. El pendejo de Tuntún no entiende. Vamos, vamos, deja de salir, deja de salir. Vamos, vamos, que me estoy intoxicando. ¡Vierga! ¡Ja, ja, pedo! ¿Qué pedo? Oh, le tengo que parar aquí, güey. Amiéntate, amiéntate, amiéntate. ¿Qué pedo? Hay mucho gas, entonces lo tengo que aventar para allá. ¡Ah, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy pendejo, pero no tanto, güey. ¡Ah, huevo, güey! Ok, de aquí vengo. ¿Y cómo puto voy a quemar eso? ¡Oh, necesito encontrar más! ¿Tienes más lamparitas? No me digas eso. Oh, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! Ya sabía yo que estaba bien chingón. Estoy medio güey, pero no tanto. ¡Vente, vente, vente! Te quemas tú conmigo, mi amor. ¡Ja, ja! Tres de cinco, me hace falta encontrar. Tres banderas más, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Quieres que te mate, tío? En verdad quieres que te mate. ¡Mátame! ¡Vete al infierno! Yo pensé que le iba a decir, lo siento, sí. Le hice, vete al infierno. ¡Vamos, uno de dos! Bueno, vean. Ah, tomando agüita. Y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia. ¡Joder! Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea. Pero si lo logramos, no hay duda de que lo saltaremos con la victoria en la guerra. Ok, señores. Ok. Entonces. Me hace falta encontrar tres banderas más. ¡Ahora, anda! ¡Joder! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Hijo de puta! ¡Aguanta! ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¡Uf! ¡Uf! Estuvo cerca eso, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Quítate la verga! ¡No me dejas ver bien! No me dejas ver bien, no me dejas ver bien. Me llevo todo, me llevo todo porque soy un pinche guerrero. Aquí encuentro esta mamadita de tesoros GPS. Y cargo todo esto, me llevo todo esto, me llevo todo esto de este cabrón. Ya voy lleno. Acá hay cositas. Padre Matías nos liberarás. Padre Matías nos liberarás. Ok, no puedo. ¿Y cómo puta voy a quemar a esa madre, güey? Oh, acá hay, acá hay lumbre, acá hay lumbre. Ok, acá hay lumbre. La verga, puto. No le armes de pedo porque mi tuntún... ¡Cáme entende! Bueno, señores, y al quemar esta bandera, aquí lo voy a dejar. Aquí vamos a terminar este capítulo. ¡Quemarte! ¡Jolín, macho! Cuatro de cinco, a ver. Voy lleno, a ver, permítame tantito. ¡Uy, uy, uy! Ok, vamos cuatro de cinco, señores. Entonces, aquí había una rampita, o sea que aquí puedo subir y ver qué pedo. Súbete, porque falta que por aquí esté la otra bandera. Un minutito más, señores, un minutito más, a ver si ya lo acabo la... A ver, no puedo agarrar flechas. ¿Esta madre qué es? ¿O esta madre es para acampar aquí, güey? No, 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 ahorita no. Ahorita no, ahorita no, tía. ¡Vámonos! Bueno, tenemos que ir en putiza, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí lo vamos a terminar, señores. Dejen... Bueno, chingues a madre, no creo que... Bueno, chingues a madre, sí me lo voy a llevar por cualquier cosa que necesite lumbre. ¡Vámonos! Vamos a abrir la puerta. ¡Vamos! ¡Zara, tú puedes! Ya menos llegamos. O ya llegamos, más bien. Cuidado, no te vayan a salir ahí todos. Típico lleno de hojas que todavía funciona. Necesito energía. Tú puedes, tú puedes, mi amor. Alex, ¿me recibes? Sí. Se la están mamando y se... La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale. Eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. ¡Joder! A escalar otra vez. Genial. Eres un hijo de puta. Se me está alargando, se me está alargando el gameplay, señores. Pero no hay problema. Aquí lo vamos a terminar matando a la banderita esa. Aquí, permítame tantito. Permítame tantito. Oh, yeah, baby. Vente con papi. Y... ¡Capún! Aquí me tienen que dar un logro o algo, ¿eh? No, me dieron pura verga. A ver, ¿aquí qué hay? Oh, sí me dieron un logro, miren. Asuntos pendientes. Chingas a tu madre. Ya no quiero leer eso. Así es que... Ok, señores. Aquí lo vamos a terminar. Su camarada Mintuntoon se despide, señores. Espero el video haya sido de su agrado. El audio ya esté corregido y todo lo demás. Ya saben, like, comenta y favorita. Si te gustó el video. Si no, nada más comenta. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Mintuntoon. Y recuerda... GG, baby. Si saben, algunos tips para que yo vaya mejorando en el juego. Déjenmelo saber. Déjenmelo saber qué pedo. Si quieren que diga sobre las video... Las cosas que encuentro y son como... Conferencia o... O ellos hablan. Díganme si quieren que lo siga. Si no, para que lo corte, ¿ok? Yo soy Mintuntoon. Me vuelvo a despedir. Nos vemos. Adiós.